Hola, yo soy Vigo Kulel y hoy tengo que hablar de almacenados Me considero fan del cine mexicano, pero del cine mexicano bueno Recuerdan que la otra vez les hice un video de tal película que no me gustó para nada Y se me hizo lo peor que he visto en mi vida, bueno no fue lo peor, Caps es lo peor Algún día haré un video de Caps, algún día cuando me reponga del trauma de Caps, es muy triste Almacenados es una de las películas más interesantes del cine mexicano que he podido ver Y la pueden checar todos en Netflix, eso es lo más interesante, me gusta cuando Netflix hace O deja películas que en ningún otro lado que se podrían ver Vimos el éxito que tuvo Ya No Estoy Aquí, que bueno también tengo video en el canal, lo pueden checar acá arriba Es una película que si hubieran estrenado en el cine probablemente no hubiera tenido ni la mitad de los espectadores Que tuvo esta película que fue muy comentada, muy hablada por ahora sí que todos los cinéfilos de Facebook Ya saben que nunca tienes contentos a la gente, ninguna película les gusta A todos, toda la gente dicen es lo peor que he visto, aunque sea la mejor película Hay gente que odia El Padrino, hay gente que odia Apocalypse Now, hay gente que odia, no sé, una película de Kubrick quizá La gente le gusta odiar películas y aparte todos tienen su opinión Al fin y al cabo no soy nadie para molestar a la gente que no le gusta tal película Digo, es normal, todos pueden tener su propia opinión de sus películas Sin lugar a dudas, Almacenados es una película interesante que tiene un gran trasfondo social Dirigida por Jack Saga Kavivie, es una película que se mete y ahonda en esta bronca Que tienen pues ahora sí que la mayoría de mexicanos al momento de trabajar en una empresa Y sí, yo sé que la gran mayoría de ustedes son codines que al fin de semana se sienten Roger Ebert Y van a ver su película y la critican como si fuera, pues no sé, como si fuera un crítico reconocido Es normal, todo el mundo lo hace, yo también lo soy, así que no se preocupen, es bastante normal Pueden hacerlo, esta película trata acerca de un joven que va a encontrar Pues ahora sí que su trabajo estable, un trabajo estable en una oficina Por primera vez en su vida, en una empresa más o menos reconocida en su rubro, en lo que realiza Y al momento de que llega a la oficina, bueno, su ánimo empieza a decaer Porque ve a una persona que es la que pues le va a dejar el puesto Es un señor ya de edad avanzada que lleva más de 30 años en el puesto En una oficina, en una bodega Que pues bueno, en una semana, en el periodo de una semana le va a explicar Pues cómo está el business, dijeran por ahí Obviamente las culturas y las diferencias de edad pues hará lo suyo Y también pues la diferencia de cómo se toman el trabajo actualmente Y sin lugar a dudas, antes la forma de trabajar era distinta en el aspecto del capital humano Antes el jefe te decía, haz esto Y el trabajador lo hacía aunque fuera algo bastante imposible de hacer O que no tiene mucha razón de ser Sin embargo, nuestra generación, los millennials y los centenials y los que vienen Les encanta, pues ahora sí que pensar diferente las cosas Es decir, pero lo que tú me dices está mal Y buscar la confrontación entre sus jefes directos Esto generará obviamente estas diferencias entre la persona adulta Que lleva años haciendo las cosas así Solamente porque así le dijeron que se hacía Y nunca pues chistó, nunca dijo que no Nunca se preguntó por qué no se podía hacer de otro modo Y del joven, que obviamente en estos años Bueno, es normal que empiecen a cuestionar todo lo que está apareciendo les enfrente de sus ojos Obviamente esto es una ácida crítica al mundo laboral mexicano Que está contada solamente con dos actores Que lo hacen bastante bien Esos actores son José Carlos Ruiz y José Meléndez Interpretando a la persona grande y a la persona joven Obviamente, o respectivamente Esto generará también escenas de humor ¿Por qué? Porque a pesar de que es una empresa de un solo personaje Aunque solo vemos en una bodega al personaje de edad avanzada Lo que suele decir, seguramente, las personas que han trabajado en oficina Lo han escuchado al menos una vez Créanme, yo me la pasé la gran mayoría de la película riéndome Porque había diálogos Que eran cosas que en algunas oficinas donde he elaborado Pues bueno, eran pan de cada día Entonces, seguramente, así como yo Ustedes se sentirán identificados Pasarán un buen rato Es una película que igual no dura más de hora y media Es un ejercicio minimalista Muy bien planeado Muy bien pensado Está contado igual Solamente en una locación En una bodega Más o menos amplia De muchas que hay en el Estado de México En ningún momento la película Para mí se me hizo pesada Me hizo una película Que tiene un poco de todo Tiene tiempo para la reflexión Tiene tiempo para el humor Tiene tiempo para ser entretenida Para tener relevancia social Y me agrada mucho Que esté en una plataforma tan visible como Netflix Sin lugar a dudas Almacenados Es una de las películas más interesantes De los últimos años en el ámbito nacional Es una película que no solo Pues nos recuerda que el cine de arte O el cine independiente mexicano Pues se basa en el narcotráfico O en la violencia También tiene contenido de carga social Y también un poco de sátira Que les gustará a las personas Que pues ahora sí que sean fans De este género Si te gustó el video Te agradecería que Le dieras like Comentaras O compartieras Para que esta comunidad Siga creciendo Yo soy Víctor Manuel Culel Y nos estaremos viendo En el siguiente video ¡Suscríbete al canal!